Pues muy buenos días, nos encontramos aquí con el licenciado Julio Ignacio Reyes, director del DIT Municipal, quien nos trae una información importante acerca de los eventos que estarán realizándose en el mes de marzo, ya que pues iniciarán un mes con todo. Así es, efectivamente, este mes de marzo celebramos a la mujer. Por supuesto, por ser el Día Internacional el 8 de marzo, vamos a empezar actividades arrancando con una Master Zumba el día 7 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, el lugar apenas está por definirse, probablemente sea la unidad deportiva. Por lo tanto, invitamos a todas estas mujeres a ejercitarse, a activarse con Zumba a partir de las 9 de la mañana. A todo el público en general, sobre todo a las mujeres, celebrar el Día 8, Día Internacional de la Mujer. Y el día 8, Domingo, estamos invitando a todas las mujeres a hacerse estudios como es la mastografía, la colposcopía. La mastografía tiene un costo en esta campaña de 390 pesos y la colposcopía de 200. Pueden pasar aquí a las instalaciones del DIT Municipal por su ficha, para que de esta forma puedan hacerse estos estudios. Esto es lo que vamos a hacer en este mes de marzo, celebrando a las mujeres aquí en el DIT Municipal. Correcto, y bueno, como siempre ustedes preocupados por el bienestar de la gente, también estamos hablando de la campaña de lentes del 17 al 27 de marzo. ¿Cómo va a ser la mecánica de esta campaña, licenciado? Así es, efectivamente, tenemos una campaña de lentes de salud visual. Como lo dice nuestro presidente, queremos un álamo sano, por lo tanto, traemos esta campaña aquí a las instalaciones del DIT Municipal, en donde van a estar doctores especialistas de la Ciudad de México, aquí haciendo esas valoraciones, adaptando lentes a bajo costo. Pueden pasar aquí a las instalaciones del DIT Municipal por su ficha, cuya ficha tiene un costo de recuperación de 15 pesitos. Eso es lo que va a costar el estudio de la vista, 15 pesos. Invitamos a todas aquellas personas que de alguna u otra forma padecen alguna discapacidad o no alcanzan a ver muy bien de la vista, para que sean adaptados lentes a bajo costo a partir de 190 pesos. Correcto, licenciado. ¿Algo más que desagrar a la entrevista? Bueno, pues agradecer a todos aquí ustedes también, a los medios, por esta difusión que hacen de estas campañas del DIT Municipal. Y todos juntos, a nombre de la presidenta del DIT, pues felicitando a todas las mujeres en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Que se la pasen bonito en familia y la mujer como el pétalo de una rosa. Felicidades. Le agradezco la entrevista, licenciado.